Comenzamos con el doctor Johnny Delgado Clavos, subdirector del hospital Simón Bolívar. La situación, esto se va viviendo día a día, ¿cómo está el COVID-19 en Cajamarca según la recepción que hacen de pacientes? Mira, en la provincia de Cajamarca, Tony, hemos visto una relativa disminución, o sea, hablando de distrito y provincia de Cajamarca, respecto a la cantidad de pacientes hospitalizados que tuvimos del distrito en el mes de julio, actualmente solamente tenemos al 60%. Lo que más bien estamos viendo un aumento es en el número de referencias, referencias que vienen del interior de la región. Por ejemplo, últimamente, en esta última semana, hemos estado recibiendo una o dos referencias diarias de la provincia de Cutervo, de la provincia de Chota y la provincia de Bambamarca, Hualgalló, Bambamarca. Frente a eso, entonces, o sea, como estamos viendo, el virus está migrando. No se está, que al principio empezó en nuestra capital, y eso tenía una razón. ¿Por qué? Porque los principales puntos de ingreso hacia nuestra región es Cajamarca y es Jaén. Y ahí se vivió el inicio de la pandemia en sí, en su máximo pico, en su máxima expresión. El día de hoy, debo decirte que estamos esto ya recibiendo de provincias, pero eso no quiere decir que ya dejemos de utilizar nuestras medidas de bioseguridad. Continuemos todavía cuidándonos, tenemos todavía familiares adultos mayores que aún no han sido contagiados, y que si nosotros, ante el menor descuido que tengamos, podemos esto ponerles en riesgo. ¿Y qué porcentaje está bajando ya? 40% aproximadamente. O sea, lo que fue el pico máximo en el mes de julio en hospitalizados, actualmente estamos al 60%. Eso quiere decir que te manifiesto que si hablamos de camas disponibles para hospitalización en Simón Bolívar, aproximadamente tenemos 45 camas disponibles. 45 camas que, bueno, nosotros al principio pensamos esto, implementar 30 nuevas camas. Ustedes recordarán que se manifestó ello, pero esas 30 nuevas camas que se implementaron en un nuevo pabellón, ya cuando ya empezó a bajar la curva, que fue a mediados de agosto, ya no fueron utilizadas. Entonces, solamente estamos utilizando... ¿Cuántos ingresos? Solamente estamos utilizando tres estos pabellones, uno desde emergencia, dos de hospitalización, ¿de acuerdo? Y tenemos todavía esto, algunos pacientes en unidad de cuidados críticos, que próximamente serán trasladados al Hospital Regional Docente de Cajamarca. ¿Por día cuánto está ingresando actualmente? Actualmente por día, bueno, te debo decir, es muy bueno que a veces la gente entienda que deben acudir de manera temprana al hospital. Tenemos dos a tres ingresos a hospitalización al día, ¿de acuerdo? Fallecidos estaba reportando también diario. Así es, mira, el pico máximo que tuvimos en el mes de julio fue siete fallecidos, siete a ocho fallecidos al día, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Actualmente solamente tenemos uno a dos fallecidos al día y a veces ninguno. Solamente vulnerables, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso es bueno. Y si nosotros nos damos cuenta quiénes son las personas vulnerables o los que tienen tendencia, en este caso, a no recuperarse, son aquellos personas adultos mayores que ya tienen esto, son diabéticos, tienen alguna cardiopatía, son hipertensos o tienen otras enfermedades de fondo como, por ejemplo, puede ser esto un cáncer, ¿no? Ahora, doctor Molestrisa, ¿qué tiene usted? ¿La cuarentena focalizada debe continuar si vamos progresivamente descendiendo, cree usted? Mira, bueno, ahí podremos discrepar un poco por lo siguiente. Hemos pedido una cuarentena focalizada, pero sin embargo en la práctica no se vive. Entonces, en la práctica ya la población está haciendo sus actividades de manera normal, pero no tanto vamos a llevarlo al tema de irresponsabilidad, sino también son las mismas necesidades que la población tiene que salir a las calles a poder trabajar. O sea, ya hemos, la población soportó aproximadamente dos a tres meses de una cuarentena, ¿de acuerdo? Estuvieron en casa, los mercados estuvieron cerrados, bueno, algunas instituciones que también esto del Estado estuvieron cerrados, pero ya necesitamos retornar, o sea, al virus actualmente ya lo conocemos, tenemos que darle batalla, pero también esto no generando más necesidades en nuestra población. Recordemos que hay población que trabaja el día a día, ¿de acuerdo? Que solamente suple sus necesidades básicas haciendo sus actividades de sus ocho, diez, doce horas diarias, pero ya no tienen para el otro el día, entonces es comprensible, ¿de acuerdo? Entonces, no toda la culpa a aquella población de que está saliendo a las calles, sino más bien en esto comprenderles y decirles que se cuiden, sigan manteniendo todas las medidas sanitarias que se les ha dado, que es el uso mínimo de la mascarilla, su lavado de manos, distanciamiento, y por supuesto, si es que ya es una persona sospechosa, no acercarse a personas adultos mayores o personas con comorbilidades. Declaraciones del subdirector Johnny Delgado Clavo, nosotros regresamos con más. En cualquier momento estamos aún todavía en el marco de la entrega de donativos aquí en el Colegio Emblemático San Ramón. Regresamos.